Mi nombre es Sabrina Mastronardi, uso en la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera que hago Filosofía y este seminario me pareció sumamente enriquecedor para la carrera y para toda la facultad porque es una experiencia única donde las personas salimos igualmente a la calle, vemos otro lado de la facultad donde se ven otras experiencias, la de Abuelas es increíble, nuestro papá hace una entrevista a un nieto recuperado y la experiencia es un de narra, no hay palabras, es una experiencia muy enriquecedora y tendría que ampliarse un poco más a otros lugares. La cátedra me parece muy amena, muy explicativa, es como que se suman lo teórico y lo práctico y hace un gran avance para los estudios y para los derechos humanos y para la sociedad.